Bueno, la modificación para lanzar la temporada de los talleres es simplemente que vamos a trabajar con una semi-presencialidad. La dificultad del Faro del Saber radica en el espacio, que solo admite muy poca cantidad de gente según el taller que sea. Por esa razón hemos trabajado en conjunto para lograr traer los talleres a este espacio, que es donde se puede tener una mayor cantidad de participantes, y especialmente niños y adolescentes. En el Faro del Saber ahora volvemos a una fase de semi-presencialidad o semi-virtualidad, porque cada profesor de cada uno de los talleres va a tener uno, dos, tres o cuatro, o en algunos casos hasta diez participantes dentro del espacio en sí, pero además va a ser transmitido virtualmente y en vivo para que todos los que no les toque ese día lo puedan seguir desde su domicilio. Bien, bueno, acá en el barrio Punta Diamante ya estamos desde diciembre dictando talleres de recreación, apoyo escolar y circo, distintas actividades circenses a cargo de la docente Constanza Guevara, se dan al aire libre por una cuestión de espacio y totalmente presenciales con los chicos. Esas son las actividades que venimos desarrollando desde principio de año acá en el barrio Punta Diamante, apuntado tanto al barrio Punta Diamante como el chingo Tacita de Plata y toda la zona de influencia, ¿no? Y también trabajando en conjunto con la Orquesta Música con Alas con quienes colaboramos constantemente. En cuanto a la inscripción y los cupos, ¿hay algún límite? Hay un cupo que es por protocolo con cada docente y eso, bueno, lo manejan con cada docente directamente acá en el Polideportivo de la Plaza de la Mujer. ¿La edad en que comprenden los cursos es libre? Sí, es libre, están apuntados en general a niños y adolescentes. Gracias. 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 Gracias.